Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Tenemos ahora el reporte de las noticias oficiales del COVID-19 de la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El médico cirujano con especialidad en epidemiología Luis Suárez Ogmio fue designado como viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud de acuerdo a la resolución publicada en el diario El Peruano. El nuevo viceministro de Salud integraba hasta hace pocos días el Comando Vacuna, grupo de expertos impulsado por el sector salud para acelerar la llegada al Perú de la vacuna contra el COVID-19. El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento del Fondo Mipime Emprendedor, con el objetivo de garantizar los recursos que serán destinados a incrementar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. El presente decreto supremo y su anexo se publicarán en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y también en la del Ministerio de Economía y de la Producción. La ministra de Salud, Pilar Massetti, considera importante recuperar el primer nivel de atención del sistema de salud del país para reforzar la detección y atención precoz de los nuevos casos de coronavirus. Acotó que todos debemos actuar como si fuésemos pacientes asintomáticos. Atención porque a partir del 1 de septiembre todas las empresas y contribuyentes a los que SUNAT le otorgó una prórroga deberán usar la facturación electrónica. Entre estas están obligadas a emitir facturas electrónicas las inscritas en SUNAT de octubre del 2019, noviembre del 2019 a febrero del 2020 y los inscritos de febrero a mayo del 2020. Por su alta demanda de servicios de inscripción y publicidad registral, la Superintendencia de Registros Públicos dispuso que sus oficinas a nivel nacional atiendan al público entre 10 de la mañana y 7 de la noche. La atención se realiza cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y salud establecidos. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p ¡Gracias! ¡Gracias!